Y si mañana me caigo que nadie llore Mejor que el nombre es mío, se quemen todos los blones Quiero que me recuerden como uno de los mejores Pero sigo de pie hasta que me llega el día Yo vivo a mi manera Y Dios sabe las veces que traté Me salí de donde muy poco prosperan Perdóname las veces que pequé Las cosas ahora son a mi manera Ya se aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que desea amarme Pero en realidad no me queda el bien He visto como los traicionan O pa' que los matan en su entierro los lloran La lealtad ya en estos tiempos se cuestiona Así es la vida, cambia las personas Oh, oh, hey Oh, 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 oh